La resolución de ecuaciones de primer grado básicamente es despejar la variable aquí lo vamos a poner una de primer grado, ¿cuáles son las de primer grado? la variable tiene exponente 1 igual a 1 entonces eso significa de primer grado entonces, ¿cómo vamos a resolver? ¿cuáles son? típicamente siempre ponen a x pero puede ser cualquier otro tipo de letra vamos a poner un ejemplo típico vamos a poner 9 uno facilito quiero despejar x ¿porque es de primer grado? pues no tiene exponente ya saben que cuando una variable no tiene exponente significa que es 1 también con el número aquí hay un número 1 enfrente y si el signo no está indicado ya sabemos que es más todo eso es rojo, está ahí como que invisible pero siempre está con la variable se lo voy a borrar para que no se me enreden pero ahí están esos elementos entonces, bueno ¿cómo podemos despejar x? resolver la ecuación es dejar sola a x eso es lo que queremos dejar x igual a algo ¿cómo lo puedo llegar a hacer? bueno entonces, lo que tenemos que hacer aquí es este 5 eliminarlo ¿cómo lo podemos eliminar? la manera correcta es aplicarle la operación contraria por ejemplo, tenes aquí 5 más 5 pues la única manera de borrarlo o eliminarlo es ponerle menos 5 aquí porque 5 menos 5 es 0 y pues nada más me quedaría x pero como al principio es una igualdad ¿qué significa una igualdad? pues están equilibrados si yo le pongo el negativo aquí voy a desequilibrar la igualdad ya no sería igualdad ya no sería igualdad pero yo no quiero eso yo quiero que siga haciendo igualdad entonces, si quiero que siga haciendo igualdad lo que le agregue aquí se lo tengo que agregar acá para que siga estando equilibrado simplemente utiliza la lógica si en un mercado tienes algo que pesas y le pones más peso de un lado pues se va a desequilibrar pero si ese mismo peso se lo pones en los dos lados va a seguir estando equilibrada bueno, ¿qué pasa? le apliqué la operación contraria 5 menos 5 es 0 y me queda la pura x y aquí me va a quedar 9 menos 5 y obviamente esto es 4 bueno, esto es lo... en el caso de una suma, ¿no? aplicamos una resta si tuviera un signo negativo aquí tendríamos que aplicarle una suma ¿qué pasa si tuviéramos un número? vamos a poner aquí multiplicando a otro ¿cómo se lo puedo quitar? pues de igual manera no se lo puedo borrar nada más así es una multiplicación si yo divido esto entre 8 yo sé que 8 entre 8 es un 1 y un 1 por x es como si me quedara una x nada más es como si lo desapareciera pero de igual manera es una igualdad no le puedo aplicar nada más el 8 aquí se lo tengo que aplicar acá también y aquí me quedaría... ¿cuántas veces cabe el 8 en el 16? pues 2 x es igual a 2 es aplicarle la operación contraria también si tengo... una... perdón... ya vi la división una división ¿cómo le puedo quitar ese 3? pues la única manera es... aplicarle la operación contraria sería multiplicarlo por 3 de igual manera no puede aplicárselo en un solo lado en los dos se lo tengo que hacer y ya saben como se multiplican las fracciones todos los de arriba y todos los de abajo así que aquí le pongo un 1 abajo 3 por... me sale 3x abajo un 3 se eliminan porque 3 entre 3 ahorita lo vimos era 1 por x aquí me queda 21 entonces... bueno aquí ya no me alcanzó lo vamos a poner acá entonces me queda 1 por x igual a 21 x es igual a 21 bueno como podemos ver si quiero eliminar algo tengo que aplicarle la operación contraria en ambos lados ese es el procedimiento correcto sin embargo la versión mexicana por así decirlo nosotros no lo hacemos así pueden ir a cualquier escuela y se van a dar cuenta que no usamos un método más rápido aunque a veces nos preguntamos ¿por qué cambian de signo? ¿por qué cambian de operación? pero... como... por lo general a nosotros nos interesa sacar el trabajo a veces nos olvidamos por qué o cómo se hacen correctamente las cosas lo que hacemos simplemente para despejar esto es si está aquí sumando como vimos le íbamos a aplicar un menos aquí y un menos acá si está sumando de este lado de la igualdad lo voy a pasar para acá con la operación contraria así que sería operación contraria que tal si tengo un ejemplo más aquí tengo voy a poner un 4 y un 3x más 1 bueno bueno de igual manera aquí está un poco más complicado tienes x y números y x y números recuerden que nada más podemos simplificar x con x y números con números así que vamos a hacer la misma idea las ecuaciones de primer grado es despejar x es dejar las x de un lado y los números de otro así que este 4x aquí lo voy a dejar y este ¿qué signo tiene el 3x? pues yo sé que es positivo así que este término bueno aquí son dos este término lo voy a mandar al lado de las x ¿cómo? negativo cambia de operación cuando brinca el signo igual aquí está el signo igual este 8 ¿por qué no lo escribo? porque yo sé que lo voy a mandar para acá así que este 1 nada más lo voy a recorrer ustedes dicen oye ¿y por qué no le cambias de signo al 1? no, no ha brincado el signo igual no ha pasado la igualdad mientras no pase la igualdad no tienes por qué cambiar el signo o la operación nada más lo estás recorriendo este más 8 ¿cómo pasa para acá? menos 8 ¿por qué lo cambié de operación? porque brinco el signo igual bueno aquí tienes 4 menos 3 es 1 pero ¿de qué estamos hablando? de las x así que le pueden poner 1x pero el 1 no se escribe por lo general pero no está mal si se lo ponemos 1 menos 8 bueno aquí siempre se equivocan cuando hay restas y el número la magnitud de este número es mayor cuando tiene el signo negativo hay problemas piénsenlo de esta manera la respuesta es menos 7 pero si no saben por qué piensen simplemente si tienes un peso en la bolsa y llega un amigo y te pide 8 pues te van a faltar 7 para ajustarle así que estás con números negativos ok ¿cómo lo hicimos? mandamos las x de un lado los números de otro a ver vamos a borrar vamos a hacer otro ejemplo de despejes aquí tenemos 3x más 2x más 1 igual a 10 bueno aquí ya empezamos a poner paréntesis ¿cómo le voy a hacer con paréntesis? bueno ya aquí es muy importante identificar el número de términos por ejemplo ¿qué signo tiene el primero? es más siempre un término se identifica por el signo y cuando hay otro signo ahí terminas bueno ese es un término aquí hay otro este es un signo y ustedes pueden decir profe aquí adentro hay signos bueno pero están dentro del paréntesis todo lo que esté dentro del paréntesis no lo vamos a tomar en cuenta es como si no estuviera nada y como no veo signos pues les sigo hasta aquí entonces nada más de este lado tengo dos términos ¿para qué me sirve? porque pues este 13 no tengo nada que hacerle lo escribo igual y este término ¿cómo le quito ese paréntesis? este número multiplica a este término y a este es muy importante separar los términos porque algunas personas dicen bueno multiplico a este, multiplico a este y hasta se agarra multiplicando al de acá y no se pueden dar cuenta que esto me sirve para lo que pase aquí se queda aquí bueno más siempre al multiplicar es signo más por más más y luego multiplicamos los números dos ¿qué número tiene la x? uno dos por una dos y como nada más tenemos la x como variable la bajamos no se les olvide multiplicar a los dos siempre mucha gente nada más multiplica el primero entonces más por más más dos por una dos ya quita el paréntesis no se les ocurra bajar el dos no el dos no se vale tiene que multiplicar a los dos bueno esto me salió de este término este de este diez ahí está ¿qué hacemos? lo mismo como estamos de primer grado dejamos las x de un lado los números de otro este es término con x este es término con x así que el dos lo voy a mandar para allá sería trece x más dos x igual a diez y este más dos pasa como menos dos trece más dos es quince x y esto es un ocho bueno como quito este quince ya vimos que lo contrario de multiplicar es dividir así que utilizando la versión rápida es simplemente lo voy a eliminar aquí y de este lado lo voy a poner como una división así que sería x es igual a ocho entre quince y bueno pues aquí nada más tendremos que hacer la la división pero este es el resultado bueno voy a borrarlo ¿qué pasa cuando tenga más paréntesis de un lado? vamos a poner un ocho igual a cinco siete menos x más doce bueno no se me no se me enrede o asusten de igual manera aquí está el signo igual no lo pierdan ¿cuántos términos hay de este lado? pues también aquí hay un signo a ver aquí empiezo 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 ah mira hay signos pero están dentro del paréntesis no los tomo en cuenta ¿dónde hay otro signo? aquí bueno aquí empiezo otro bueno nada más hay dos de este lado vamos a ver del otro lado ¿cuántos términos hay? aquí hay un signo y estos no los tomo en cuenta le sigo y bueno aquí sigo este ¿no? son dos y dos entonces lo que multiplica el siete nada más va a pasar aquí entonces el siete multiplica la x ya saben más por más porque la x tiene signo más más por más más siete por x siete x más por menos menos siete por una siete ya terminé lo de este término bajo el ocho pongo signo igual y ahora me enfoco a este lado ¿no? ¿cómo multiplico? ¿cómo quito el paréntesis de esto? pues este tiene que multiplicar a los dos así que más por más porque el siete tiene un signo más recuerden que cuando no tiene es más más por más es más cinco por siete es treinta y cinco más por menos es menos cinco por x cinco x y ya ya terminé este término el doce lo bajo bueno pues ya quité los paréntesis ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? mandar las x de un lado y los números de otro este es un término con x y acá hay otro término con x así que los voy a mandar así a este lado si ustedes se preguntaran ¿qué tiene que los mande hacia el otro lado? no importa es una igualdad podemos hacerlo de cualquier lado yo por costumbre siempre lo hago del lado izquierdo bueno entonces sería siete x y este menos cinco x pasa para acá como más cinco x ok este treinta y cinco lo dejo de ese lado este más doce también nada más lo recorro ¿por qué no le cambio el signo? porque siguen estando de este lado este menos siete pasa para acá como más siete y este más ocho pasa como menos ocho hay muchas personas que les gusta simplificar aquí y luego lo mandan es al gusto yo nada más voy a enseñar ahorita de esta manera pero lo pueden simplificar y luego mandan las expresiones bueno siete más cinco es doce x aquí como hay signos positivos y negativos mejor sumen los positivos este más este sería cuarenta y dos más doce sería cincuenta y cuatro bueno cincuenta y cuatro menos ocho bueno aquí es más fácil hacer la resta sería cuarenta y seis y doce x esto está multiplicando ¿cómo va a pasar? dividiendo bueno pues ahí se ve que va a sobrar ahí cabe cuatro veces no cabe cabe tres punto y tantos va a salir bueno entonces las ecuaciones de primer grado por más simples o difíciles que se vean es si no tiene paréntesis pues nada más manda las x de un lado y los números de otro si tienen paréntesis primero quita los paréntesis y ya que tienes toda la expresión así también manda las x de un lado y los números de otro nada más tengan mucho cuidado con simplificar o sea hacer bien las sumas y las restas ese es el principal error y los signos aquí es otro error que tienen nada más multiplican al primero no también multipliquen al segundo entonces nada más tengan mucho cuidado y van a ver que no debe de haber problemas no se vio aquí la última expresión bueno nada más para terminar entonces es cuarenta y seis entre doce ya lo podrían haber concluido ya lo podrían haber ya lo podrían haber